En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El ejército mexicano seguirá emprendiendo acciones contra el narcotráfico que permitan bajar los niveles de violencia, afirmó Henser Saúl Rincón, director general del Centro de Destramiento del Servicio Militar Nacional, al difundir como orador en la ceremonia del 151 aniversario de la Batalla de Puebla en Morelia. Por tanto, las Fuerzas Armadas Mexicanas continuarán actuando en forma contundente contra el flagelo del narcotráfico y la delincuencia, respetando siempre los derechos humanos y buscando reducir los niveles de violencia. El acto fue presidido por el general Uribe Toledo Zibaja, nuevo comandante de la 21 Zona Militar, y el gobernador Jesús Reina García, quien tomó protesta de bandera a nueve mujeres voluntarias y 280 soldados del Servicio Militar Nacional, clase 1994, y anticipados y remisos. Y soldados del Servicio Militar Nacional, clase 1994, anticipados y remisos, protestan honrar y defender con lealtad y constancia esta bandera, que simboliza la independencia, el honor, las instituciones y la integridad del territorio nacional. También fue recordada aquella hazaña de la Batalla de Puebla en 1962 entre el ejército integrado por 5.000 hombres al mando de Ignacio Zaragoza y las mejores fuerzas del mundo de aquella época, las francesas. La guerra de reforma dejó a un México endeudado y en quiebra, obligando en julio de 1861 a su presidente, don Benito Juárez, suspender los pagos de la deuda externa, a fin de efectuar la reconstrucción de la patria. El director del Centro de Adiestramiento del Servicio Militar Nacional señaló que la Batalla de Puebla es un ejemplo en diversos ámbitos. La batalla de 5 de mayo es prueba viva y vigente del amor a la patria, del heroísmo en lo más alto grado, un ejemplo permanente de civismo, convicción absoluta del deber. Asimismo, exhortó a defender a la patria con voluntad, esfuerzo y compromiso institucional para tener un mejor país y por el que luchó aquel 5 de mayo hace 151 años. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Cuasar TV.